Buenas, buenos días todavía, sí. Ricardo Torres de Telemundo, saludos a Miguel. Hi Freddy. Miguel, durante toda esta gira, obviamente ustedes han expresado mucho respeto, mucho profesionalismo entre ambos. Tú has dicho que es una pelea más. ¿Por qué tú dices que es, por qué consideras que es una pelea más? ¿Por qué ese es el tratamiento que le has dado desde el día número uno? ¿Y realmente lo consideras así? Sí. Toda pelea es una pelea más. Luego de 44 peleas, luego de haber alcanzado cosas inesperadas en el boxeo, pues toda pelea se ve como una pelea más. Eso no quiere decir que no asumamos responsabilidad, que no asumamos las cosas como las asumimos nosotros, Freddy, yo, todo el grupo, con mucha responsabilidad y respeto para así poder llegar bien y lucir bien la noche de la pelea. Pero, ante números, es solo una pelea más. Buenos días, campeón. Buen día. Me sorprendió cuando escuché a Tito Trinidad hablar de que apostaba a Canelo. Porque yo creo que uno a veces tiene que ir al nuestro. Porque debe ser así. ¿A usted le sorprendió también? No. Cada cual puede ir al boxeador que quiera. Eso no me quita el sueño. Eso no me preocupa. Yo sé lo que puedo dar a mis 34 años. Yo sé lo que voy a dar el próximo 21 de noviembre. Félix puede coger el ganador que quiera. Otra pregunta. Sin resentimiento ninguno. Ningún resentimiento. Ninguno. No hay al feeling. Para nada. Otra. Veo que en su empresa hay varios boxeadores muy buenos. Pero no he visto más a Wilfredo Bones. ¿Hubo alguna controversia con él que ustedes no le estén usando más o no lo que el Coto saben a cabalidad que ha sucedido? ¿Por qué han sucedido? Así que dicen que los paños, los trapos sucios se limpian en casa. O sea que existen trapos sucios. Trapos sucios se limpian en casa. Sí, bueno. Tú tienes 34. Canelo tiene 35. 25. 25. Apuesta a que tu experiencia te pueda ayudar a derrotarlo. Y si de tú ganar, ¿con quién preferirías enfrentarte? Porque tienes un retador obligado antes de poder buscar a Mayweather. No, no, no brinquemos el charco sin llegar a él. Todavía nos falta llegar a Canelo, pasar a Canelo como lo que hemos pensado y lo que vamos a planificar durante el campamento de entrenamiento. Y después de noviembre 21, pues sabremos y hablaremos de quién prosigue. Hola, Miguel. Mi pregunta es para Freddy. Freddy, since you are with Coto, he has become, he has gotten back to the Coto of the 140 and 147, a more aggressive version of Coto. But Canelo is 10 years younger. Do you feel that you have to go a little bit boxing? Or do you, or do you want an aggressive Miguel Coto body shot in order to beat Canelo? Do you have to vary your strategy in order to do it? Yeah, I think we have to vary our strategy. I do like an aggressive fighter. I mean, I'm very offensive. But, you know, again, we're not just all offense, we're defense also. And he's just going to go out there and fight his fight. And I feel that with the game plan that we're putting together right now, it's perfect for this opponent. And I think we'll win by late round knockout. And I'm very confident in Miguel. And I can't wait to get to work. Miguel, saludos. Evelyn Torres, de la revista Elita Deportiva. A través de los años, te hemos visto superar muchas vicisitudes. Estás enfrentado a Schwerstein, Mosley, a Pacquiao, a Mayweather. Queremos saber si en este momento tú llevas a cabo algún tipo de ajuste en tu entrenamiento o si lo estás llevando de forma a un entrenamiento científico. Háblanos un poco de eso. Cada vez que llego a Los Ángeles me dedico a seguir las instrucciones y todo lo que Freddy quiera que yo haga en mi entrenamiento. Aquí no hay nada científico. Aquí solo nos dedicamos a trabajar duro desde el primer momento en el que llegamos a Los Ángeles. Dalianés Abreu, de la revista Access Directive. Te has visto mucho más agresivo en el ring y hasta pudiéramos decir que hasta luces hasta más joven desde que está entrenando Freddy Roche. ¿A qué se debe y qué significa Roche en este momento en tu carrera? Freddy es la persona responsable de que Miguel Cotto haya retomado su carrera como la retomó de hace tres años para acá. Freddy se ha dedicado a sacar lo mejor de mí con lo mejor de él y entiendo que desde que llegamos al gimnasio el primer día estamos en la mejor disposición de trabajar fuerte, de mejorar lo que tengamos que mejorar y hacer los ajustes que tengamos que hacer. Eso ha sido todo lo que hemos hecho Freddy y Miguel. ¿Y qué significa? Freddy se ha convertido en el eje principal de lo que hace Miguel Cotto hoy en día en sus peleas. Freddy es el que delinea el plan de trabajo, delinea la estrategia para la pelea y me pone a trabajar como debo trabajar para la pelea. Miguel, para Sal Sol estamos en vivo. Mucha gente está hablando del patrón de pelea cuando tú peleaste con Floyd, cuando Canelo peleó con Floyd. Hoy yo entrevisté a Canelo y Canelo dijo, ah, pero yo le gane a Austin Troll, yo me lo puedo ganar. ¿Qué tú opinas de eso? Son peleas diferentes. Si tú me dices que el Miguel Cotto que enfrentó a Floyd fue el mismo Miguel Cotto que enfrentó a Trout, pues te puedo decir que Canelo tiene un punto a su favor. Toda pelea es diferente, Canelo lo sabe. Yo me subiré, me dedicaré a trabajar con Freddy de la manera que siempre lo hacemos y el próximo 21 de noviembre no hay duda alguna de que ese título regrese a Puerto Rico. Saludos, Miguel. Damián Ferrer de la esquina neutral. ¿Cuál tú crees que es tu mayor ventaja sobre Canelo? La mayor ventaja se encuentra aquí a mi izquierda. Mi mayor ventaja, mi mayor arma, se llama Freddy Roach. Freddy ha puesto a Miguel encarrilarse nuevamente a Freddy. Me ha llevado a hacer cosas que a mis 34 años jamás pensé que podía hacer. Yo llegaré a Los Ángeles en confianza plena con Freddy y Freddy sabe que el 21 de noviembre cuando me suba al ring habrá confianza de ambas partes para obtener la victoria. Saludos, Miguel. Quefren Velázquez de Guapa. Los últimos par de años no has estado envuelto en ningún tipo de guerra porque luego de Austin Trout ha venido dominando a los rivales muy, muy fácil. Entiendes que esto puede ser algo a tu favor ya que, claro, estás entrando en edad pero te ves mucho mejor y mucho más enfocado. Sientes que eso está de tu parte ya que no tuviste tantas guerras corridas como en el pasado, que era una detrás de la otra y que ahora tienes mucho tiempo para recuperarte. Eso se resume en un nombre, se resume en Freddy Roach. Freddy es el que ha hecho que las peleas se hayan sido de la manera que hayan sido gracias a Freddy, el mastermind behind all the fights. Y entiendo que ya Freddy tiene el muñeco montado en su cabeza y tan pronto lleguemos a Los Ángeles, comenzaremos a trabajar para ganarlo. ¿Entiendes que eso también, la presencia de Freddy te ha enfocado porque es que te has visto distinto, no solo en el ring, sino tu actitud hacia las peleas te ve mucho más distinto y el enfoque se nota. Es lo que uno puede percibir desde acá aunque estemos viéndote a través de la pantalla. Freddy carga una enfermedad, se llama Parkinson, lleva 21 años con su enfermedad. No importa cuan bien la controle un día, otros días no la puede controlar muy bien. Jamás he visto una queja de Freddy en ninguno de los entrenamientos. Nosotros que estamos 100% saludables, lo más fácil para nosotros es quejarnos. Vale la pena ver a Freddy, dar lo mejor de él día tras día sin quejarse y eso ha influido en mi persona para brindar lo mejor de mi día a día. Saludos Coto, saludos Roach, por aquí José Omar, para mi sangre latina. Conociendo la gran rivalidad que por años ha habido entre los pueblos de Puerto Rico y México, ¿sientes alguna presión o motivación especial para este combate? La rivalidad ha existido, existirá por la historia. Pero volvemos a la pregunta que me hizo Ricardo. Esto es una pelea más. Yo sé qué debo hacer para vencer a Canelo el próximo 21 de noviembre. Saldré de aquí con esos mentes, saldré de aquí con la única cosa que mueve a Miguel, que es su familia en mente para hacer el trabajo por ellos y subiré el próximo 21 de noviembre a brindar lo mejor de mí. Saludos Miguel, Jessy Calderón de Sal Soul, a mi señora auspiciadora de Jessy, bebé en Sal Soul. ¿Sabes qué? Los puertorriqueños nos creemos que todos sabemos de boxeo. Y cuando comienzan los comentarios, una de las cosas que decía Kefren, que tú te ves más enfocado, que se ve relativamente fácil tus peleas. Y mucha gente dice, lo que pasa es que esos contrincantes que ha tenido Miguel cuando entró Freddy, han sido contrincantes que no necesariamente son los mejores. En el caso del australiano, en el caso de La Maravilla, que ya estaba también en decencia, aparentemente estaba lesionado. ¿Qué le tienes que decir a las personas que dicen, está chévere porque tiene unos contrincantes que no han sido los mejores? Yo sé, a lo que me subo al ring, no me dejo llevar por los dos millones de entrenadores que aparecen en el caja cinco minutos aquí en Puerto Rico. Nadie es profeta en su tierra. Yo llevo 23 años en el deporte, sacrificando mi vida, así que los comentarios que hagan nuestros compatriotas puertorriqueños no influyen en mí. Yo simplemente he tratado de hacer lo mejor que he podido hacer en cada oportunidad. Saludos Miguel, Rechado de Paparazzi Boricua, de Mega TV. Se comentó en presencia internacional que esta pelea es la segunda más importante del año, luego de la participación obviamente de Pacquiao, de la pelea con Mayweather. ¿Qué comentario tú puedes hacer sobre esto? Es una pelea esperada, es una pelea que el público está esperando, es una pelea que va a llenar de emoción al mundo y yo solamente haré mi trabajo lo mejor que pueda y haré y no habrá duda de que subiremos a obtener la victoria. ¿Tú entiendes que esta pelea posiblemente, mucha gente a veces ha criticado la personalidad de Miguel Cotto, ¿tú entiendes que de alguna manera esa es otra pelea que tú quizás tienes que enfrentar cuando las personas comentan en los medios sobre tu personalidad? No, mi personalidad es mi personalidad. Yo tengo siete o ocho personas que son las que me interesan, que estén de acuerdo para conmigo, de mi familia, el resto de los puertorriqueños, el resto del mundo. Si quieren aceptar como yo soy, yo voy a ser como yo quiera ser, no como nadie quiera que yo sea. Saludos Miguel, aquí Marcos Mejantí de Primera Hora. Esta es tu segunda defensa con el título de la 160 libras, pero en la primera, el límite del peso fue 157, en esta ocasión 155, ¿por qué es 155? Porque después que pasas 154 libras, eres peso mediano. 56, 57. El límite del junior mediano es 154, el límite de la 160 es 160. Después que pasas 154 libras, eres mediano. Y segunda pregunta, hace unos años Canelo le ganó a tu hermano a José. Una motivación extra, ¿no? Vengar esa derrota que tu hermano te llamó. No tengo que vengar nada. Mi hermano sabe a qué se enfrentaba cuando subía cada pelea. Esta pelea es diferente y voy a hacer el trabajo que me corresponde hacer. Saludos Miguel, Elwood Cruz de Lente Viral. Saludos Freddy Roach. Dentro del cuadrilátero, son estilos bastante parecidos, son boxeadores bastante parecidos en ciertas circunstancias, pero dentro del cuadrilátero posiblemente Miguel Cotto sea el mejor boxeador. Ese aspecto, y viendo el resultado de la pelea con Mayweather y Canelo, ¿lo vas a tomar en consideración? ¿Se va a utilizar como base también al momento de escenificar el combate? Utilizaré, utilizaré cada cosa que Freddy quiera que yo utilice. Tendremos ocho semanas para trabajar al domente para la pelea. Freddy ha sido el arquitecto de cada plan y patrón de pelea en las pasadas tres peleas y será el arquitecto esta para obtener la victoria. Freddy, usted ha visto la experiencia de Roy Mayweather. ¿Usted cree que Miguel Cotto va a ser un puntero en esta pelea, o usted cree que va a usar más de su boxeo? Vamos a usar un poco de dos en esta pelea, creo. Y luego, siempre hablamos de que después este pelea, quién va a ser el siguiente y así. Quiero decir, me encantaría a la pelea de Mayweather, pero el problema es que tenemos que llegar a esta pelea primero y estará en forma de hacer eso. Este es mi favorita porque quería que esto realmente suceda. Creo que las estrellas van bien juntos y con la Puerto Rican-Mason Rivalry, va a ser un gran crowd y así, y estoy esperando a esta pelea. Pero luego, vamos a seguir con más cosas más tarde. Gracias a todos. Y creo que ustedes le has dado más preguntas porque él está vestida mejor que me. I'm sorry. Gracias.